Maltratas a tu madre, pues pégale si quieres, búrlate de sus canas, aumenta su dolor, que no habrá en tus fracasos nadie que te consuele, sino esa misma anciana a quien maltratas hoy. ¿No ves que esas arrugas que surcan sus mejillas, son huellas de las lágrimas que derramó por ti? Cuando el pan era escaso, y en las noches de vigilia, y si tú te enfermabas, le era amargo el vivir. Escúchalo mujer, hoy te incluyo en mi oración, tengo fe en mi redención, escapar de la prisión, lo siento, yo no tuve otra opción, encerré mi devoción para liberar pasión, escogemos lo que vivimos, solo escucha tu canción, lo siento, lo ritmo de corazón, el tiempo lo dirá todo y volverá tu bendición, lo siento. Hoy siento la necesidad de escribirte, conozco el rol del padre y madre y todo lo que sufriste, te admiro porque supiste, paciente entre tristeza y felicidad, como resiste, la vida dura pero ella persiste. Es guerrera, recuerdo sus manos y la lucha a su manera, ojos que revelan fuertes años, noches en vela, expresiones de su piel a desesperan, fracasar en su carrera, tres bocas la esperan, ella calcula pero nunca pone en duda, sabe que la cura son monedas, así pasan días, pasa el tiempo, heredé tus ojos, tu conocimiento, lamento no ser el profesional que tú querías. No me arrepiento, mi cuaderno abierto, revela, describe lo que eres por dentro, aún me enfrento, reconozco el gesto de tu ejemplo, es cierto, solo verte basta, lo siento, escucha. Escúchalo mujer, hoy te incluyo en mi oración, tengo fe en mi redención, escapar de la prisión, lo siento, yo no tuve otra opción, encerré mi devoción para liberar pasión, escogemos lo que vivimos, solo escucha tu canción, lo siento, con los ritmos del corazón, el tiempo lo dirá todo y volverá tu bendición, lo siento. Experiencias adquiridas desde la niñez, con la primera huella que dejaron tus pies, y es muy necesario que no olvides a la mujer, que estuvo presente en cada paso y no te dejó caer, aunque cuando estamos más grandecitos, nos sentimos tentados por tantos lujos y delitos, pero ella siempre nos perdona y nos llena de fuerza, aunque el camino muchas veces se nos tuerza, ascenso complicado entre caminos variados, es mucho peor que andar por un campo minado, no me han dominado porque no lo he dudado, seres alados siempre serán mis aliados, y a mi lado siempre ese deseo de superación, con la consigna de aprender de cada error, tras cometerlos mi esperanza nunca se aminora, respaldado por las oraciones de mi progenitora, llora porque ahora moran lejos nuestros corazones, una gran distancia entre nosotros se interpone, pero me va a apoyar donde quiera que me encuentre, siempre seré el fruto de su vientre, siempre seré el fruto de su vientre, lo tendré presente. Escúchalo mujer, hoy te incluyo en mi oración, tengo fe en mi redención, escapar de la prisión, lo siento, yo no tuve otra opción, encerré mi devoción para liberar pasión, escogemos lo que vivimos, solo escucha tu canción, lo siento, lo ritmo de corazón, el tiempo lo dirá todo y volverá tu bendición. Lo siento, mamá. Argo el vivir, cuando escasa tu ropa para ir a la escuela, surcí hasta lo imposible, pensando que después serías un hombre útil, ejemplo que sirvieras de premio a sus esfuerzos, de orgullo a su vejez. No ves que está encorvada de cargar con tu ausencia, de las noches de espera rogando a Dios por tu bien. No ves que en sus pupilas tu imagen lleva impresa, y aunque tú le maltrates, no mengua su querer. Gracias. 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 Gracias.